¡Juegos y colores! ¡Qué hermoso! ¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a dibujar y dibujar una linda ranita de colores. Así que acompáñanos para ver este lindo dibujo. ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Qué lindo! ¡Wow! 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 ¡Y no olvides de darle like! ¡Y no olvides de darle like! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Verdé! ¡Amiguitos! Y no olviden suscribirse a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rosado! ¡Anaresado! ¡Morado! ¡Rojo! ¡Este es mi color favorito! ¡Amiguitos! ¡No olviden suscribirse a nuestro canal! ¡No olviden suscribirse al canal! ¡No olviden suscribirse al canal! ¡No olviden suscribirse al canal! Ahora le pondremos diamantina. Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Wow! Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Juegos y colores! 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 ¡Juegos y colores!